La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte del joven Santiago Andrés Murillo, ocurrida la noche anterior en mediaciones del Centro Comercial Multicentro en la ciudad de Ibagué. Los hechos presuntamente ocurrieron en medio de los disturbios que se han presentado por las manifestaciones que se han dado en esta ciudad, motivo por el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. Siguiendo instrucciones de nuestro señor Director General de la Policía Nacional, mi general Jorge Luis Vargas Valencia me he desplazado en calidad de Inspector General de la Policía a la ciudad de Ibagué para asumir la investigación disciplinaria frente a este doloroso caso. Desde el punto de vista penal, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, encabeza del señor Director Nacional de Fiscalías y la Directora Seccional de la Fiscalía Seccional Tolima, han acompañado y vigilado las investigaciones del caso. Nuestro señor Director General de la Policía y el mando institucional hemos sido muy claros en el respeto por los derechos humanos en cada uno de los procedimientos y no se permitirá conductas contrarias a ese mandato, dentro del respeto al debido proceso. La Policía Nacional se compromete a prestar todo el apoyo y la colaboración y poner las capacidades institucionales a disposición para que la muerte de Santiago Andrés Murillo sea aclarada lo más pronto posible, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos constitucionales y legales.